Enseguida, señora Presidenta. Memorándum número 26, FGC-AN 2018. Para Economista Elizabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacional de Magíster Fafo Gavilanes Camacho, Asambleísta por Bolívar. Fecha quito 16 de octubre de 2018 de mi consideración. Con un cordial y atento saludo, en conformidad a lo establecido en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito a usted se sirva a someter a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio del orden del día en la sesión número 544 del Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de que se incorpore como cuarto punto del orden del día lo siguiente. Resolución de felicitación al marchista ecuatoriano Oscar Patín Manovanda por haber logrado la preciadora de la categoría 5.000 metros marcha en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina. Consentimiento de consideración y estima, atentamente, Fafo Gavilanes Camacho, Asambleísta por Bolívar. Hasta ahí el documento, señora Presidenta. Gracias, señor Secretario. Tiene la palabra el Asambleísta Fafo Gavilanes. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenos días, colegas asambleístas. Un saludo cordial a todos los medios de comunicación y al país. Permítame, señora Presidenta, pasar un video. ¿Quién nos ha dado un orgullo al Ecuador, a Sudamérica y al mundo? Y después hacer uso de la palabra, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Bien, campeón! ¡Gracias, Patín, bien! ¡Gracias! ¡Gracias, Oscar, bien! ¡Gracias, Oscar, ¡tbas, risascande! ¡Gracias! Estoy la verdad muy contento por haber dado todo de mí aquí en la pista. La carrera estuvo sumamente muy fuerte, creo que se pusieron todos a corregir lo que hicieron anterior carrera, que salió un poco, debido al clima se fue un poco rápido y ahora salieron muy estratégicos en la carrera, pero se pudo dar como estábamos pensando, se pudo dar los resultados. ¿Una estrategia la cambiaste ahora en esta segunda etapa? Sí, sí, me cambiamos, salir en el grupo, pegar, nunca adelantarse y luego así, pero como el sol estaba intenso, nos tomó mucha energía. ¿Cuál fue la clave para conseguir esta medalla de oro y a quién se la dedica? La verdad yo dedico a mi familia, a mi madre, que cuando llegue la se le voy a poner en el cuello, durante el tiempo que he estado lejos no he podido ir a ver y conversar con ella. La estrategia que tomamos ya le dije, solo era de ir a que no me saquen el tiempo de nueve segundos, el primero con esta va asegurada la medalla. Bajar el tiempo no podíamos debido a las consecuencias del clima. ¿Qué se viene para Oscar Patín ahora? La verdad es, vamos ahorita a la parte general, descansar porque toda esta etapa he estado entrenando muy fuerte y ahora prepararnos para el otro año, los eventos que se vienen. Muchas gracias a todos los ánimes, las redes sociales que han estado publicando, mil gracias, les agradezco enormemente y que Diosito se los devuelva el doble, muchas gracias. Felicidades, Oscar. Felicidades, Oscar. Siempre los más humildes, los más sencillos, nos dan esta alegría al Ecuador, con honestidad, con dedicación. Y no puede ser de otra manera, señora Presidenta y queridos colegas asambleístas, que esta Asamblea haga su justo homenaje, su pleitesía, otorgándole el reconocimiento al deporte. Es decir, hablar de Oscar Patín es hablar de la realidad que vive el país, es hablar de la realidad que vive en nuestras comunidades, es hablar de maestros que educaron con absoluta capacidad. Señora Asambleísta, mil disculpas, lo interrumpo nuevamente. Colegas asambleístas, por favor, les pido guardar silencio, mostrar respeto cuando el asambleísta, cualquiera de nosotros, está haciendo uso de la palabra. Adelante, por favor, Asambleísta Gavilanes. Muchas gracias, señora Presidenta. Decía que hablar de Oscar Patín es de hablar de maestros que lo formaron en la escuela, en el colegio, sus padres, su dedicación. Pero en el desarrollo del debate, profundizaremos la historia de Oscar Patín. Esto no solo enorgullece a Guaranda, a Bolívar, enorgullece al Ecuador. Por eso esta asamblea tiene que pronunciarse para seguir apoyando el deporte y hacer brillar a estas estrellas que por su propio esfuerzo, por su dedicación constante, nos han hecho brotar lágrimas al ver nuestra bandera cobijada a un joven humilde en Buenos Aires y flamearla con orgullo, la bandera del Ecuador, la tricolor, como así debemos flamearlo todos los ecuatorianos. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Asambleísta. Señor Secretario, por favor, tome votación. Enseguida, señora Presidenta. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curules electrónicas. Si existiera alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. 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 Gracias.